El éxito de Daddy Yankee, Wisin y Yandel por si supieras Si supieras que solo hay tres artistas que pueden dar el reggaetón que te llega a la fibra, Goal School 2020, si supieras, escribió Daddy Yankee en su cuenta de Instagram. Tras el nuevo éxito de Daddy Yankee, Wisin y Yandel, esto después de unir sus voces en su nuevo tema, si supieras. El video narra una historia de amor de adolescentes que juega con diversas dificultades, pero que finalmente consagran su amor gracias a la ayuda de los tres intérpretes puertorriqueños. El trío de reggaetón tiene varios temas en su repertorio, como lo son Mayor que yo, No me deje sola o su más reciente Todo comienza en la disco. Todo es un éxito en radio y plataformas digitales. Actualmente el video tiene en esta plataforma más de 4 millones de vistas, a lo que quizá no es mucho, sin embargo estamos seguros que en pocas horas estará sonando en todas las radios, vehículos y dispositivos de sus fans. Le deseamos un éxito total a estos tres reggaetoneros, con este nuevo éxito si supieras. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.